¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Game On y esta vez les traemos un top 5 de los juegos recomendados para esta navidad y 2017. Empezamos con Dead Rising 4. Dead Rising 4 significa el retorno del periodista gráfico Frank West en un capítulo totalmente nuevo de una de las franquicias de videojuegos de zombies más populares de todos los tiempos. Vuelven todos los innovadores elementos distintivos de las hadas, incluyendo un enorme repertorio de armas y vehículos que los jugadores pueden combinar para combatir a la hora y que van desde los más prácticos hasta prácticamente los más dementes. Los jugadores también disfrutarán de nuevas y ambiciosas características como nuevas clases de zombies, exotrajes y un modo multijugador cooperativo para 4 jugadores. Con acción a montones y un nivel inigualable de personalización de armas y personajes, Dead Rising 4 ofrece una experiencia emocionante mientras los jugadores exploran, saquean y luchan para sobrevivir en un sandbox épico de mundo abierto. Disponible esta navidad en Exos One y Windows 10. Pasamos con Watch Dogs 2. Juega como Marcus Holloway, un joven brillante hacker que vive en la zona de la Bahía de San Francisco, colabora con un grupo de hackers para realizar el mayor pirateo de la historia, explora un mundo abierto y dinámico, hackea todos los dispositivos conectados, desarrolla diferentes habilidades según tu estilo de juego y mejora tus herramientas de hacker. Mantente conectado con tus amigos en la nueva experiencia en cooperativo y de enfrentamiento de Watch Dogs. Pasamos con Resident Evil 7. Una terrorífica experiencia de horror abre las puertas a una nueva era de terror. La Deluxe Edition incluye el juego y tres contenidos adicionales, cuatro historias cortas secundarias y dos episodios adicionales de la historia. Cada DLC se publicará con un orden específico después de la salida del juego principal. Y recuerda, los Bakers quizás estén en la casa. Pasamos con Sniper Elite 4. Sniper Elite 4 retoma la ambientación de la Segunda Guerra Mundial de la franquicia para ofrecernos su tradicional sistema de juego en los impresionantes escenarios de una Italia azotada por la guerra. Visitaremos desde ciudades costeras bañadas por el sol del Mediterráneo hasta vertiginosos monasterios de montaña, entre otros. Sniper Elite 4 combina un sistema de balística que ha revolucionado el género con un gran sistema de sigilo e intensa acción en tercera persona. Disfruta de una libertad única en unos escenarios mucho más amplios y extensos que los que había en Sniper Elite 3. Aprovecha al máximo el entorno, prepara tu plan de ataque, manipula el campo de batalla y da caza a tus enemigos. Y llegamos al final, señoras y señores. Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands es el primer shooter militar ambientado en un gigantesco mundo abierto al que puede jugar en solitario o en cooperativo para 4 jugadores. Bolivia se ha convertido en el mayor productor de cocaína del mundo. Tu misión como Ghost es detenerlos a toda costa. Crea un Ghost y personalízalo junto a sus armas y equipo. Disfruta de la libertad del juego total. Explora Bolivia. Viaja por el mayor mundo abierto creado por Ubisoft para un juego de acción y aventura. Descubre la gran diversidad de paisajes de Wildlands por tierra, mar y aire con más de 60 vehículos distintos. Resérvalo ahora y obtén una misión extra. Y bueno muchachos, espero que les haya gustado el video. Si les gustó ponganle manito arriba, dejen sus opiniones en la sección de comentarios de acá abajo. Yo soy Tomás Piedemonte, miembro del equipo de Game On. Un saludo y hasta la próxima.